Humo es fuera, humo es fuera, humo es fuera Humo es fuera, humo es fuera Me voy a comer fuera Bajo el nivel pero no salen Pero no entran, no pasan Uno roja, uno roja si No cruzan No cruzan No cruzan Solo uno roja creo Me va a cruzar Otro mas ¿Y caseta? De caseta dos Roja uno Roja uno todavía Roja uno todavía Vamos por detrás ya No lo veo fuera Uno de... Muerto, muerto, engulfan Caseta uno Dos caseta Tienes uno en Ciflar Todavía uno en Ciflar ¿Sai tu no ha muerto? Otro, Sai, me ha pegado creo O Caseta, Caseta Caseta y Fiflar en creo Cargo Fiflar Caseta, Caseta Fiflar en Tocado Lo a reencargar Ayyyyyyyy Se ha ido as entre el lobby Una lobby Puerta, muerto, otro puerta Vamos baja Fuera ¿Tengo que otra? Tengo meta yo Tengo un tiro en el de puerta Avanzo rampa yo Después Voy a abrirme Que esta la mía Que esta la mía Que esta la mía Que esta la mía Vamo a uno Ahí esta, estoy tirando la mía No, no, solo tiene Está, está abierto, está abierto Está en Africa, Africa Tengo la otra Tira, tira, tira El rojo Wolf a nadie Que susto me has pegado Era ese, era el mismo, está en rojo ahora Muerto Vamos para el rapto Bajo Vamos andando, vamos andando Por derecha Hasta ahí las caerás Ahora a la derecha, pegado Buena Paseo por aquí, vamos a correr por aquí Estoy en el ciber de Rambut, no estoy en casa chavales Pero he abierto aquí para que Para que podáis ver la partida Vale Vale Cantando Backside IonSecret ya Yo estoy en rampa Me mataron los dos Doble dos Ahí, dame un poco de tiempo Yo estaba en la rampa, ya te podías ver quitar alguno Vale Fuera, fuera No rompen puerta, eh No vi nadie dentro Me bajo, vale Cuida main Insilo Fuera todos Tranquilo, yo estoy abajo, eh Tranquilo, yo estoy abajo, yo estoy abajo, eh Buena Buena, muerta, buena Yo estoy abajo, eh, en la esquina Fuera uno, muerto Va a tocar el de Secret, creo No pueden subirse Y otra puerta, Secret y puerta Vale, yo estoy abajo, vale Estoy contigo, tengo una flash para main si quieres Te he flasheado una, te he flasheado una, cuidado Meto humo aquí cerca Vamos, hostia, va Que poca pasta ahora Si Abajo Abajo O no, Secret Sigue lo que diga Vale, Secret nada, baja nada todavía Yo estoy dentro de hangar Si, en algo En momento no habrá nada Flash fuera Está de abajo Silo Puede sumer tú, tiburón Vaya, no es perfecto, eh ¿Alguien me puede flashear fuera? Yo estoy abajo Ven, ven debajo, carta Que haya rampado Te pueden colar con ese boom también El de Silo se ha bajado Fuera otro más, otro más fuera Otro más main Bomba en main Bomba main Bomba Miran Secret o cambiaran ahora Pues fuera nada No, Secret no, Secret no 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 Último single Vamos No. Entra la puerta Cuidado rampa ahora eh Que hay puerta detrás de todos Buena muerte Buena muerte Puede estar de puta, no? Fuera nada, yo tengo main Yo tengo main Tengo problemas lobby o rampa Tienes tu rampa arque? Si Meta muelo, meta muelo Tienes tu rampa Tienes tu rampa Bajo yo, vale? Y tu quédate Se puede ir para arriba todavía Está abajo lo oyes? Peto dobles Peto dobles Te abro eh Para, para flipe Bien Buena La opuesta puerta eh Voy, voy Puma arriba No puedo colar un tío secret No, no Lo he tirado ya Para la puerta No puedo colar un tío secret Con muchísimo timing Treinta y cinco Cojo puerto Para uno Te tengo que colar dos secret A abajo? Muerto Mira que no, que solo no es nadie Que ni nadie más Puerta, a Caseta Trabando una bomba Punto Puma, sai tocao Sai tocao Dos Sai tocao Paso un jugador caseta Si, si, si Te puede ir uno Voy a, voy a hacer ruido eh Que no se hayan escuchado A ver, es que joder ¿Dante? No se Va a haber pasado Está bien, está bien Teníamos que jugar hoy sábado El rival no ha querido mover el partido Y bueno Y estoy jugando aquí Desde las oficinas de Rambo Desde el Ciber El PC va bien Me va todo bien Si el stream va bien también Estupendo Si, me estáis escuchando Con el micrófono de los cascos Con el micrófono de los cascos Me estoy escuchando Igual que me escuchan Los del equipo Por el mismo micro No me he podido traer El setup Streamer Me he traído La alfombrilla El ratón Y los cascos Yo extrafeo fuera un poco y tal Y os controlo fuera Desde debajo de Geven Esconderos ahí, ¿sabes? Si va en rampa pues hemos triunfado Si no Rompe Metallica Flashean fuera Humo fuera Humo encima de Main No entra de nada todavía parece Y fuera han tirado Humos y humolos Fuera tiran No veo nada fuera todavía Uno main Muerto, otro más pegado a main Me come fuera Me come fuera Azul Azul Me come fuera Para abajo Geven Para abajo Geven Para abajo Geven, chavales Si, si, si Va a abrir por aquí Por la izquierda Contralo, contralo Está detrás de azul linkeao En los 90 el de azul Muerto 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 Ain't que la guerra Está bien, eh, dejo la bomba aquí fuera Estoy ready, Beto Están arriba de la caseta Están arriba de la caseta No le doy eso No importa Vale, Tetro Vale, espera, paseo Mino Con casco, con Tetris, con casco Con casco, con casco Muerto La sexta, muerto Buena Torre, torre Torre, torre Se me ha quedado bloqueada la puta No sé si me va a dar tiempo Me han visto Me ha pillado, me ha pillado Rampa Rampa Rampa, va, va Una en main Main para afuera No tan rápido Aro, un gano Nangar Muerto Toda ver, tío, de verdad Has visto bomba Vaya pollo, eh, lo único que puede ser la rampa Uno rampa, un avanza rampa, creo Dale, dale Delante, delante Muerto ¿Dónde estás? Con Nipper Estoy plantando detrás del Zyde Creo que tengo una na, eh Si, si, te echas solo un punto Tengo juego al tiempo Bueno, te vais rampa con los Conniper Zyde, uno Está solo Está plantada para nosotros, para dobles Tienes para romper, por tener el tiempo ¿Estás plantada para dobles? No Perdona Abren Me he expulsado Me he expulsado Tejado Muerto, muerto Otro Voy a limpiar hacia arriba yo No sé si era otro, eh, ahora Era ese, era ese, radio otro Radio en hall Lobby ya Ya estoy, ya estoy Caseta o metálica, el último Caseta o metálica, estaba en lobby Caseta o metálica, estaba en lobby Tiene que estar metal, eh Metal Buena Muy bien Creo que es stack en rampa o fuera, a lo mejor, de linea o algo Aguantad No veo a nadie arriba de Caseta, aguantad Creo que ha, creo que ha limpio, eh Kevin limpio Fifla limpio, de tris limpio, venido Está limpio arriba, está limpio arriba Voy a ir con vosotros formate Tiene que ser stack Voy a meter mí también Ya es secret Joder, afuera, eh Si te lo farmeas Pero es muy grande Se han podido, se han podido esconder abajo también, eh Rampa, dos, tres Muertos Había otro Una, una, una ahí galdo Cuidado la bomba Muerto rampa Rampa último Buena Bien, bien, bien Estoy abajo, eh Uno Un, por la bago Bola Va a seguir rotando Uper a dos Vamos pa' arriba Se voy, yo voy pa' arriba Aguantad He tirado un molo en larga Yo voy pa' arriba Son tres, aguanta Joder Uno en caseta Muerto Meto el molo cortito No, mentálica, mentálica Una escopeta Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Le tengo un mole Le meta el molo huanta, ya me le ha tirado Muerto No sabemos el ultimo No esta ligado, muerto Molotov arriba Azul Ya no puedo cruzar Da igual, ahora vamos para arriba Me hace ruido abajo ya A ver cuando se vuelvan ellos Pues... Pero aqui no hay nada, eh Creo que no ha bajado nadie, eh Si queréis juntar la rampa Me ha visto la sombra, me ha visto la sombra en rampa Son dos rampas creo, eh Dos rampas son Dos rampas creo A la izquierda Creo Que piensan que a lo mejor solo estas tu aqui solo en lobby Si, yo estoy en... Si juegas para apoyar Uno de co Vas a tener que jugar, eh Voy Uno, si Single Se tira, se tira el tubo Bueno, adiós Cuidado secret, eh Tengo dobles Tengo dobles Vamos, vamos Vale, pues voy a jugarle Si, es la primera partida del best of three Y nos han puesto contra las cuerdas Y nos han puesto contra las cuerdas Yo estoy fuera de cacha tambien en el ciber de Rambut Si Me piquea Me piquea uno con Eagle Me voy para atras Igual... Muerto, muerto, que me piquea, muerto ¿Puedes encargar mi caseta ahora? Pero aquí fuera tampoco esta, eh Dime... Dime carta Vale, vale Eh... si, intento Tengo radio Tira una danza en rampa Igual la up está ahí Muerto Otro, otro lo sabía Vale, pues a la base Tiene que estar rampa, eh Muerto Uno arriba, entonces Uno caseta, creo No, no Uno está... Uno está... Punto Y el otro secret Rompe, rompe Muerto, caseta Buena Buena Te lo sabía, te veo como un libro Muy bien, carta, muy bien Paga Azul No tiene apoyo No tiene apoyo el de Rambut ¿Puedes tapar? ¿Puedes tapar primero? Vamos para Rapa ¿Ahí? Tuvo uno, creo He sido yo Azul Azul muerto Vamos, creo que lo voy a abrir ¿El PAN? No hay nadie, no hay nadie Uno pared Uno pared Voy a abrir pared He colado para torre Estamos dos Para torre Se puede meter dentro de... De single El humos dip Vamos a splitar dentro Preparados para coger la bomba y entrar Si, si, si Ahora pillo yo Cuando subáis Os dejo en secret Os dejo en acuera Para arrollar ¿Puedes tirar algo dentro? ¿Single nada? Voy a molar punto Voy a molar punto Punto, punto, punto Punto, muerto Arriba A mitad Tengo yo ¿Bueno? Yo tengo main Y tubo Está bien, está bien Yo tengo... No tengo lobby, eh Tengo la radio Va a salir Tengo Galil, le voy a buscar, eh Cuidado que intentes... AWP en secret Dentro de secret Carta con AWP Tienen un AWP ¿Estás conmigo, no? ¿Hay alguien fuera conmigo? No, yo estoy en cheddar Pero no puedo cruzar Rompo puerta y meto humo Tienen un AWP Hay uno con AWP, sí, guardado Voy a intentar colorme bajo sniper, eh Yo no lo he visto al pavo, eh Igual está rampa Me han tirado... Me han recargado el humo ahora en... 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 En single Por detrás, los otros ¿Podéis? Se muero los de punto, eh Main 1 A ver, también puedo hacer split dentro, si queréis Tivo está en heaven Creo que están destacados dentro, eh Vamos rampa Pues el AWP en rampa Te salto, carta Te salto No, no Me vas a gustear Me vas a gustear Para... No lo veo No lo veo Mierda Voy contigo, voy contigo, carta Uy, estoy entrando ya Pero... No hay tiempo Bajamos, bajamos el tirón Tiene que estar abajo Buena Tira el rumbo y planta ¿Qué será de sniper? Eh, single, single AWP Muerto Muerto Hay que plantar Planta, planta, planta A single, pa single Voy, 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 voy Buena Cuidado que no te venden dobles Buena Vale dobles Uff In extremis, eh Buena Uff Buena Uff Buena No se si era la UC No se si era la UC Es presencial Buena Entro PRIX Entro PRIX Yo tambien Flasheo, si flaren Flasheo Buena Voy yo tambien Meto a bola arriba Voy contigo Death Cuidado main Estoy contigo, Death Te cubro radio Te tengo radio Muerto Muerto Lobby limpio Lobby limpio Lobby limpio Main, main Vale Vamos Muy bien, muy bien No vayas lejos No vayas lejos No vayas, no vayas lejos Medio, rush medio Para, para, para velas, para velas Creo, ¿no? Para velas, rush velas Para, para, para Estan ya en CT CT, CT Para allá Cuidado main Vale, vale, estoy Estoy do not Tantidisimo ¿Punto? Muchos, muchos en side, muchos Tranquis, tranquis Estoy en Donut, guarda A punto, están portando Ahí comen Donut ¿Lorda? Donut Los dos, los dos Comiendo Te puse tú Está bien, está bien ¿Has paseado? Sí, sí Joder Lo estamos diciendo ¿Estás paseando? 1B, 1B 1B Creo que corta Muerto Donut Muerto Donut Queda el de velas aún, ¿no? Sí, puede estar en CT de templo Voy a limpiarte en medio Puede estar con el AWP de carta en templo o en CT Estoy limpiando en medio, ¿vale? Yo no asomo a, eh Me pude estar ancleando ¿Me ha tirado una flash? ¿Es AWP? Tira una AWP, sí, la de carta Vamos los dos Así va y abrimos cuanto a Soro aquí ¿Estamos? Vale No sé cómo van a flash Los dos, los dos en el side Los dos, los dos CT y side CT AWP No pago, no Ahí no podemos dejarle ahí, yo creo, con el AWP en CT, él tranquilo, eh ¿Flashas en A? Estoy ciego en A Quieren entrar, estoy ciego Entran dos Muerto side Otra más Otra gorda Gorda Quizás dono tú no, eh Uno side, uno side, uno side Preparados, juntados, flasheo side y entramos Yo otro main Side, side y main Side y main Yo tengo el de main, juegad para el otro Yo tengo el de main Main, main, main Main, main Le puse a él Tranqui, tranqui Buena Buena Una escoba Me tomo los side, me tomo los side Me tomo los side Tirao un motocueva Tirao un motocueva Tirao un motocueva Flasheo side cuando queráis Tirao un motocueva Tirao un motocueva Uno más largo, uno más largo Esa era Gente A Tirao un motocueva Una piña en A Molona, quieren explotar en A Entra uno Entra otro Entra el más Quien entra el más A uno de vida, gorda Main, gorda Main y gorda Gorda y main Vamos a pelear Muertos de gorda Queda el de main No sale Lumeo Está limpiado por el resto Tengo un min todo el rato Es que estos lo hacen bien Mira como explotan los rusos Bueno Bien, bien No tienen pasta esta Para ti Otro Bomba Dos más Tres más, ¿no? Va a ser una medio Están todos ahí, no tienen nadie Cuidado Bomba Último aquí cerca mío Tengo, tengo, tengo Buena Bien Bueno Por ahí va Apagan medio Pueden salir medio Estoy puseando rampa Cuando estés piqueamos Cuando quieras Una, dos, tres Lo veo, no veo Puedes pusear si quieres Clippy ya no está puseando Ok, lo pillo yo Es que es un TB Es que es un TB ¿Vale? Uno más Si, medio nada Pasó por arriba Buena Qué bueno, tío Qué bueno Qué bueno soy Qué bueno que soy Tengo yo el cruce de medio Cuando debe uno No lo explotó Uno Cerca de me Esa, esa, esa Hay dos en agua Hay dos en agua Y otro gorda ya Sight y Broky Sight y Broky Donut Tres, tres en A Uno templo con el AWP de carta y uno Sight Buena Vale Tengo otro humo La voy a quitar, eh A quitar el tiro Buena Cuesta en el humo Tengo otro templo Tres pique ¿Vale? Tengo cual Una, dos, tres Lo veo Tengo una piña el de medio Rampa Cerca Muerto Me voy, me voy Otro más Te placeo para que te vayas Voy a vender cueva Saben que estamos dos en Open rampa Había una más en A, eh Puede que vengan rampa contact Aquí Vamos a tomar medio si quieres Atento para rotar un OV Pilla, pilla el Fangle De ese de No se entran A OP Vamos a pillar medio Han romeado otra vez esto No, se va, se va No lo van a tener Vean ese humo de edge No van a ir a medio, eh Yo creo que no van a ir a medio Si lo han romeado Lo hacían B Puede que entren Muerto Buena Tienen que estar allí, eh Si, bomba, bomba Vamos bien Miradme cueva, yo tengo rampa Muerto Buena Falta el AWP creo No, lo maté Vale, pues He pillado rampa yo Velas, velas, velas Cerca Vengo campo Se para el dispara, tío Estoy muy tocado ya No sale para media Buena Muy bien Vale, cuando queráis Meto el primer humo Meto el segundo humo Tranquilos, aún no carta Con mi Flash Podéis cruzar, cruzar Meto Flash Meto Flash Creo que podemos entrar incluso Se cuela, se cuela carta Se está mirando el humo Si Larga uno, muerto Muerto, muerto, larga Muerto, muerto, larga Muerto, muerto, larga Punto, nada Uno, larga Uno, larga Uno, larga Uno, larga Uno, larga Falta otro Sight Nice try Está bien Dejadme escuchar ahora Tiene que ir uno, eh, tibu Cuidado, cuidado Que te escuchan ahora Una cueva Se mueve uno de medio Tengo ventana, eh, tengo cueva Muerto, nada Otro donut, me comen, eh Se lo han comido, se lo han comido Yo correría, eh No voy cueva, llevo rampa Corred que se lo han comido Ya saben que no estamos en A A la rampa Larga, larga Dos, 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 larga Corta, corta, corta Corta, corta Corta, corta Uno más en A muy tocados A diez de vida en CT A diez de vida en CT A diez de vida en CT uno Los dos CT, uno a diez de vida Juegos, es la que se quiere hacer No largas Los dos CT Me he tomado, me he tomado He tomado, la ronda es fatal Tengo que jugar la pasiva, eh Tengo solo corta Larga, me escondo cartas Se come uno Va, eh No veo nada, muerto, otro más en Donut, dentro de Donut otro más Tiro molo atrás de Donut y te voy a plantar, ¿vale? Te ha plantado bien, te voy a ir para atrás, te voy a reumear CT muerto Es full eco, farmea flip, es full eco Vale, un CT, me lo paso y lo muevo CT He reumeado un donut Templo creo Muerto, otro más en Donut Voy a por el Donut Pero que si, todos, todos Creo que es Donut Tengo un humo en larga, no veo, ¿eh? Tengo un humo en larga, no veo, ¿eh? Vamos a pilar Agáchate Y se va para larga, o sea, para corto Es que no me puedo busquear, me quedo desvistando Me da mira Salgo a medio yo en la marrápido Meto flash en Gorda, cuidao Guarda, guarda, guarda Y otro cerca, otro cerca Estoy ciego, estoy ciego, eh. Comen, comen, estaken a, estaken a. Uno cerca, uno muy cerca, Karta, te come. Has cuidado ya, Cueva. Una aquí ya. Mira, corta, mira, corta, corta. Tengo corta, tengo corta. ¡Que buena! ¡Que buena muerte! ¡Que buena! ¡Vamos! Tranquilos porque hagamos bien, eh. Estamos bien, dos rondas más y nos lo llevamos. Están nerviosos, están nerviosos. Concentremos en las dos rondas. Se ríe. Se ríe como un loco, eh. LOL. Se van a cargar. No, no ha quedado. Te imaginas. Hay otro. Podemos ejecutar dentro de aquí. Uno saltando, uno saltando. En velas. Muerto. Carta, carta. No, no, si, no lo tengo. Lo tienes tú. ¿Qué hacéis tú? Me culo, velas. Por aquí arriba. No veo. Me ha flasheado aquí, no veo nada. Me ha flasheado de primeras, creo. No veo nada. ¿Qué haces, animal? Tienes tu carta, la bomba. ¡Larga! CT con AWP. CT y larga, CT con AWP. Muerto, queda CT con AWP. Cábele, cábele, cábele. En el pasillo de A, en el pasillo de A. Jorge, el Jorge. Está rushando. ¿Tenemos dinero? Esta es hierba. ¿Qué ha pasado? ¡Ahí está! Templo. Voy a terminar por ahí. Aguanta, me he colado, me he colado. Me limpia. Me limpia por el molo. Ven aquí, Gregorio. Medio sigue uno. Segundo humo. Mal humo, eh. Me he metido al humo. ¿Puedes mirarme si están de foul? Si no está, está ahí. Se lo paso el humo. Espera, espera, espera. Muertos. Muertos. Uno CT y A. Tengo Donut. No salen de vosotros en B, eh. Muerto Donut. Tengo flash para que a pique, si queréis, eh. Tengo flash para side, cuando queráis. Vale, yo te aviso. Flash ya. Me voy a piquear, eh. Largo muerto. Por aquí. Paseo por ti, Arky, para que te vayas a cenar. ¿Sí o no? Para que te vayas a cenar, cabrón. Buena. Hasta luego. Un abrazo. Hola. the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now i'm super duper fly now. Levin boy but they see where I reside now. Put the time in while you're always yelling time out. And for quiddit cause I know i'm coming with it. You was sitting you was wishing i was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing quidditch. And my brothers so humongous, you don't think that heavens in there. Damn man. I'm all that. Yeah I'm all that. ¡Suscríbete!